Hola y bienvenidas a la Cloud del Scrap. Hoy os muestro cómo he hecho un tag mix media con una doll y con alas de gárgola. Bueno, para empezar os comento que fui invitada por el blog de Cup Carries, más conocida como en la red, en Facebook, como Reina Kasha, que pues nos ha liado a varias, entre ellas a mí y nos propuso hacer este reto. ¿Y en qué consiste este reto? Pues consiste en seguir un mood board usando los colores rojo, negro, dorado y tornasol. Así que a continuación os dejaré con el mood board que hay que seguir y que, bueno, todas las que hemos participado en este reto hemos seguido. Para cuando este vídeo esté disponible, este proyecto ya estará en la casa de Reina ya que se lo he enviado como regalo y como recuerdo de este reto. Y nuevamente a Reina, muchísimas gracias por la invitación. Aquí en esta parte voy a ir muy, pero muy rapidito porque es solamente ir pegando elementos y los elementos que van a darle volumen, que le van a dar dimensión a este tag. Es la primera vez que hago un tag como este y, bueno, tampoco tenía mucha idea de cómo iba a salirme y me ha gustado el resultado. Pero luego os cuento qué me ha pasado más adelante. Os contaré algo que me ha pasado con el color tornasol y, bueno, ya veréis de qué se trata. En la cajita de información también dejaré los enlaces a los proyectos de aquellas compañeras que ya tengan listo su proyecto y que lo hayan publicado. Porque como esta propuesta no tenía fecha límite, pues cada una lo ha ido elaborando según su disponibilidad. Yo aquí sigo pegando cosas, por eso os dije que iba a ir más. Muy, muy rápido en esta parte porque ponerlo más lento sería totalmente aburrido y yo creo, creo que al final me ha quedado un tag demasiado grande. Pero bueno, es la medida que escogí, que justo corté y no hay marcha atrás. Así se queda. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí lo que voy a hacer es aplicar polvos de mica, lo que en Ranger serían los Perfect Pears y voy a aplicar en dos tonalidades. Este dorado que es muy brillante y luego un dorado muy, pero muy oscuro, que aplicaré ya en menos cantidad. Y bueno, aquí con el agua ya veis cómo reacciona y le va a dar un efecto brilloso y perlado precioso. Ahí sí se puede ver, creo, sí se aprecia. Veis el fondo cómo queda. Esto es los efectos de los polvos de mica. ¡Gracias! 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 ¡Spera! ¡Vale! Bueno, después de aplicar esta pasta de textura, negra que me gusta muchísimo es cuando voy a comentar lo de el color tornasol tengo esta pasta que es una pasta de escamas holográfica y la coloque y la puse así como veis que lo estoy haciendo pero luego cuando comenzaba a secarse ha comenzado a salir un color verde por todos lados que me quede un poco así bueno un poquito más loca ya de lo que estoy y me quería morir porque verde no tenía que ir en la no el verde no está dentro de la paleta a usar pero bueno yo me he confiado del producto y es lo que ha salido así que pues como dije antes con el tamaño del tag igual ahora lo digo con el color tornasol así se queda ahora voy a hacer ya la doll porque obviamente tenía que usar a una de mis dolls y aquí voy a hacerlo con embossing caliente el atuendo de marisol porque voy a estoy usando un papel de purpurina en color negro y voy a también estampar a marisol sobre papel acuarela y la le pondré embossing negro luego de tener esta parte hecha lo que voy a hacer es con un lápiz de embossing marcar hasta dónde irá el guante entonces luego otro poquito de polvos embossing y otra vez a pasar la pistola así me quedarán listos los guantes hechos desde su propia desde su propio brazo y Gracias por ver el video. 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 Y también te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte el contenido que subiré próximamente. Voy a darle un poquito más de interés con el color rojo que usaré. Pues los brillantitos y le hago su collar a Marisol y pongo algunas piedrecillas salpicadas en el tag. Música Mis manos están completamente rojas. Y la maderita que dice Amiga la he embosado en color dorado. Y aquí yo me voy a marcar un Spanglish. Porque tenía que ponerle alguna frase, tenía esta palabra amiga, pero luego frases en castellano pequeñitas no tengo. Así que nada, tiro de las pegatinas de Tim Holtz y dice Amiga, believe in yourself. Se entiende perfectamente. Así que también así se queda. Y este es el resultado de este reto con Moodboard. Moodboard muy diferente a lo que yo hago, pero me ha encantado hacerlo porque he salido, por así decirlo, de mi zona de confort y no creo que haya quedado tan mal tampoco. Música Muchísimas gracias al blog de Cupcaires por haberme invitado a participar en este reto de Ángel Oscuro, que es así como se llama el reto, que creo que no lo he dicho antes. Y también a todas las que me habéis acompañado en este proceso hoy. Y ya sabéis, deditos, 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 like, 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 siempre like. Música 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 Gracias por ver el video.